Hoy estamos en la apertura de temporada de la marca Ducati. Ducati todos los años hace una apertura de temporada de motos, entonces hoy aprovechamos la ocasión de la noche after office que tenemos en la apertura de temporada para presentar dos modelos de motos. Presentamos la Scrambler 1100 Sport Pro, que es un modelo nuevo que se lanzó a finales del año 2020 y por primera vez trajimos también la Panigale, en este caso es la Panigale B2, que es una moto racing que es el mismo formato de la moto que corre MotoGP y Superbike. También otra cosa que se está lanzando hoy es la ampliación de garantía a partir del año 2021 Everred, 48 meses de garantía en todas las motos Ducati a partir de este 2021. Muchas novedades este año para los clientes o los amantes de la marca italiana Ducati. En abril probablemente vamos a lanzar la nueva Multistrada B4 y algunos otros modelos que estamos trayendo que son todos novedades en nuestro mercado y también a nivel internacional. Acá en Ducati tenemos toda la línea indumentaria y accesorios para las motos, tenemos el taller de servicio que tiene un mecánico que está hace 10 años en la marca, que hizo todos los cursos en Italia y en las demás concesionarias, así que le podemos brindar un muy buen servicio. Y bueno, nos queda más nada que decir que vengan a disfrutar de la marca italiana Ducati, que no se van a arrepender. Bienvenidos, una noche súper especial para nosotros. Hoy empezamos la nueva temporada, el opening season de Ducati y a la vez hacemos la presentación de algunos modelos nuevos que estuvimos trayendo y ahora presentando. Esta noche tenemos dos modelos que por primera vez se presentan en Paraguay. Por un lado está la Scrambler 1100 Pro, que es la Scrambler más completa, la más potente, la más cara de Ducati que traemos por primera vez a nuestro país. Una belleza, una hermosura. Y por otro lado la Panigale, el emblemático modelo Panigale que prácticamente tiene el ADN de lo que es Ducati, que es el Racing, la pista. La Panigale V2 estamos trayendo y presentando hoy una moto hermosa, una moto para los amantes del segmento de los Superbikes. Nosotros hicimos una diversión bastante importante en lo que es accesorios, pensando en los grupos viajeros también que suelen venir de otros países. Están de paso, tenemos nuestro taller acá mismo en la central. Entonces, tanto los repuestos, los accesorios, el taller, está todo acá. Así que, gente, vengan, pueden probarse. Tenemos de toda la indumentaria, de los accesorios para las motos y van a encontrar una gran variedad aquí en el local de IMAC. Siempre estamos abiertos para todo público. Estamos en la empresa IMAC, que está sobre Bojani, esquino Facundo Machain. Abiertos a que puedan visitarnos. Están todos los modelos acá exhibidos. Y en los próximos meses tenemos muchos modelos que están por venir, que están en producción. Así que se vienen novedades muy importantes de la marca. Y en los próximos meses, quédense atentos. En nuestras páginas de redes sociales, visítenos en la página web de Ducati Paraguay. Siempre bienvenidos para todo el público. Ducati Paraguay.